Así quedó la station morada de placa SJ1352, luego que otro radiotaxi lo empotrara contra una vereda en la intersección de la avenida Pinto con Vigil. El hecho ocurrió al promediar las 8 de la mañana. Según declaraciones de miembros de la comisaría Vigil, el vehículo era conducido por Victoriano Condori Condori, de 56 años, quien fue trasladado a emergencia del hospital regional para su internamiento, tras el fuerte impacto. Mientras que Bartolomé Calásico Ayla, de 48 años, quien conducía la unidad de placa Z4D661, fue trasladado a la comisaría donde permanece detenido. Posteriormente, ambas unidades fueron remolcadas hasta las instalaciones de la comisaría González Vigil, donde se llevan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el incidente.